¡Muy buenas gentecilla! Todo genial, aquí Hatsune un vídeo más Que por fin he vuelto, ¿vale? Lamento no haber subido vídeo durante dos semanas He tenido unos problemas técnicos Y personales, así que no he podido ¿Vale? Además, estamos todos ahora con La cuarentena esta debido al coronavirus O sea que... Está todo patas arriba, pero bueno, en fin Eh... quería comentaros Vamos a continuar con el bloque ¿Vale? Como... ¡Ay! Martes y jueves Sin problema Seguramente esta semana traiga Dos vídeos de estrategias porque Ya ves, de dos semanas me habéis pedido Un montón de cosas y quiero Ponerme al día, ¿vale? En las peticiones Nada importante, ¿no? O sea, es una tontería Realmente También, aquí en el bloque, vamos a centrarlo ya Soy gilipollas Soy gilipollas ¿Recordáis? Que Podríamos acceder al Al sitio este de... Para conseguir Un Pokémon extra, ¿no? En el solar Porcelana Creo que se llamaba, ¿no? Eh... recordáis que hice unos Pequeños cortes Para... Bueno Para encontrarlo Soy gilipollas ¿Vale? Porque está nada más entrar A ver si me acuerdo yo Como iban Los controles Que como los cambié No son los típicos de estos Soy gilipollas Porque está aquí Directamente Es esto ¿Vale? Lo encontré Sin más Eh... Aquí sí que estuve Estuve Porque aquí había una Pokéball Pero no he visto Qué Pokémon Hay, ¿vale? Quiero que sea una sopesita Así que... Vamos a ver Qué Pokémon Nos toca Porque después de... Esto es malo Evoluciona con un Remoraite en el equipo Pero bueno Es el primero de ruta ¿Vale? O sea que no vamos a hacerle Mucho asco Y poco más ¿Podré capturarlo Tal cual? Voy a tirar Un Super Ball Directamente A lo mejor es bueno ¿Sabéis? Que no eso Pero... No sé No es que me haga Mucha gracia Un Mantaic Poder oculto Cuidado Vale No es muy eficaz ¿Qué le podemos hacer? Uff Voy a hacer un Carga Dragon Venga Cuchillada Vale No nos hace mucho Que digamos Pero bueno Super Ball Y ahora Estuve revisando El último vídeo Para saber más o menos Por dónde Qué cosas hice Y qué no Venga Venga ya Todo el mundo Con canto arcaico En serio Madre mía Vale Vamos a cambiar De Pokémon Estáis viendo aquí Este Pokémon Vale Y ahora explicaré El por qué está ahí Porque resulta Que os lo puse En el anterior vídeo Pero no salió Se quedó todo en negro Una alegría En el cuerpo Que se me quedó Canon ¿Cuántos ataques De sonido Tienes tú? Joder No voy a tirar Pokéballs Normales A ver si entra A ver Es una primera fase No debería costar mucho En teoría ¿Verdad? Pues sí Sí que va a costar Canon Hacía más daño Cuanto más veces Lo usase Él O cuanto más veces Usase en otros Pokémon No me acuerdo exactamente Cómo funciona este ataque No El de El de más potencia Con uno mismo Creo que era el Boroto Vale Poder oculto De tipo Dragón Si no me equivoco Porque Si fuese de hielo A Panseids También le habría hecho eficaz Pero no se lo ha hecho Por lo tanto Este tipo Dragón Nos vamos a tirar Aquí la vida Nos vamos a tirar Aquí la vida Va Voy a ir con una Super A ver La verdad es que Por ataques Se va a quedar En el PC Venga va tío Lo más cansino Del mundo es Estos Pokémon Aunque se te resisten A ser capturados Dan un montón de lata Dan un por culo tremendo Venga va tío No sé Al final Me matará todo el equipo Y no se capturará Ya verás Ay Última Poké Ball Le voy a tirar una Turnobol Por favor Entra Entra Por Dios Entra Bien Venga Me cago en tu puta Esto no puede ser verdad Nada Chicos Voy a huir Ya volveré a por él Me da igual Ya volveré Me la apunto Me la apunto Porque no Es que no Es que no No va a entrar Vale Ya volveré Bueno Pues el caso Estuve leveando Y capturé Dije que iba a capturar Un Pokémon estático Lo capturé fuera de cámara Vale Se me olvidó grabarlo Así que lo que decidí fue Pues El vídeo ya estaba renderizado Y todo Ya estaba subiéndose Lo que hice fue Echarle unos pantallazos Unas fotitos Una captura de pantalla Y os la acoplé Al vídeo No se ve Vale Pero bueno Ahora os lo explico un poquito Y ya está Para empezar Herbolisis Mirad los ataques Que ha aprendido Tiene Excavar Hoja aguda Rayo fusión Y carga dragón Se está quedando bastante bueno De hecho También para acceder al Pokémon Este estático Porque solo aparecían Creo que los jueves Si no recuerdo mal Pues Avancé un poquito No sabía que luego Iba a tener problemas Si no lo hubiese grabado Al jueves siguiente Sin problema ninguno Pero bueno Cosas que pasan No predigo Lo que iba a pasar en el futuro Así que Neve Los he estado aleviando A todos también Y he avanzado un poquito Y tal Para poder acceder Me pasé un poco Un evento de acromo Una amiga decía Combates contra él Y poco más Y Algún ítem por ahí ¿Vale? Tiene semia milagro Para potenciar El hoja aguda Es el crítico Así que Mira No es nada malo Luego Monolito Tiene Mazazo Envite Igneo Voltio Cruel Y llama azul ¿Recordáis que tiene unos ataques de mierda? Pues Fijaos ahora De hecho Creo que por en medio También me quiso aprender Sentencia O sea Una flipada Monolito este Tremendo Que me va a hacer gracia Como evolucione Y aprenda De habilidad Cabeza roca Va a ser tremendo Porque Mazazo tiene recoil Envite y no tiene recoil Voltio cruel Tiene recoil Con cabeza roca No nos comemos ese recoil O sea Va a ser un poquito más jugoso Y la verdad es que En ataques Tiene bastante variedad Y está bastante bien Luego Cebolla Pues Testarazo Fogonazo Martillazo Me recuerdo A mi tiene muchas buenas Estadísticas El problema Es que no tiene Energía pura Que es Digamos Su habilidad Más importante La única que Creo que no tiene Oculta ¿Por qué? Porque tiene muy poco ataque Y eso le hacía que tuviese más Chicha ¿No? Pero bueno Ya veremos cuando evolucione Luego tenemos Leñador que sigue exactamente igual Y aquí Va a seguir igual Hasta mucho tiempo Luego Holmes Le he enseñado Fuerza ¿Por qué le he enseñado Fuerza? Porque Para empezar Fuerza tiene 80 de potencia Que no está nada mal Y recibe Stab de Holmes Yo creo que De momento Para ir tirando Un ataque con Stab Va bastante bien Y luego tenemos Al Mandibas ¿Vale? Estático Que capturé Que resultó ser Un Cotoni ¿Vale? Naturaleza Firme No es la mejor Pero bueno Tiene Pulso Dragón Que tengo la MT De hecho O sea que Eso Venía con Colmillo Veneno Un Mareda Y Escaldar He equipado Restos ¿Vale? Porque no sé Ah, bueno A Cebolla Le he equipado Lupa Por el tema De Mega Cuerno Martillazo Fogonazo Y Testarazo Que no tienen Precisiones Muy allá Y todo eso Ya volveré A por el Mantique Sin problema Y ya está Así que Continuemos Avanzando Voy a pasar Primero por el centro Pokémon Y la verdad Lo dicho Ese Mantique No me Bueno Estamos en un random Los puede aprender Cualquier cosa Tampoco sé su habilidad Pero bueno No me importa mucho Venga Vamos a curarnos Y prosigamos Por cierto Lo he estado comprobando Y Roggenrola Monolito Evoluciona Nivel 25 Que significa esto Que lo tengo Casi a punto De evolucionar De hecho Estuve Leveándolo Y lo dejé Casi a puntito Por ese mismo motivo Para que Vieseis como Evolucionaba Y pues Dijeseis Hostia Ha mejorado Ha empeorado Pero bueno Y bueno Respecto al capítulo Anterior Si que fue una Tragedia Que Bueno Stonkey Lo comenté al principio Del vídeo Que estaba siendo Ya un poquito Flojillo Estaba ya Siendo un poco Lastre Era bueno Porque tiene el combo De nado rápido Vendaval Pero claro Sin la lluvia Pues perdí un poquito De folle Pero bueno Ya comenté Que estaba siendo Un poquito Lastre Y que Tardo temprano Iba a cascarla Y efectivamente Cascó contra el Primip ese Rancio Que nos sacó Y nada Vale Aquí hay un problema Esta tía Está bu Vale Esta de aquí Siempre que pasas Por delante Te sale Con base O sea Así que Procurad No pasar por ahí Si estáis jugando Un rándulo Solo pasa con Las versiones Descargadas Vale No sé Bueno Para empezar Creo que tengo que seguir Por aquel camino De allí Pero por aquí Tenemos La zona De desierto Vale De hecho Aquí ya tenemos Nos salta El letrero Por aquí También estuve Avanzado un poquito Bueno Me enfrenté a esos dos Pero bueno La zona De desierto Creo que no llegué A capturar Así que este sería Mi primer Pokémon De ruta Mierda No era Una de las mejores Cosas que yo quería Pero bueno Voy a cambiar De Pokémon Algo más Seguro Pues me encontré También por La zona de abajo De donde estamos De la zona Está en obras Sin que ruido Pues vale No os habéis percatado Una cosa Seguramente La tormenta de arena Me ha hecho daño A mí Pero no al Bulpix Por lo tanto Por lo tanto Bulpix tiene O funda Impetu arena O velo arena Vamos a comprobarlo Rápido Que le pasa a todo el mundo Con Mira veis O sea Me hace solo daño A mí La tormenta O sea Tiene que tener Una de esas tres habilidades No sé si hay alguna más Que evite el daño De arena Pero Está ahí Venga Cátúrate Ahí estamos Venga Sí Pokémon Zorro Mote Para Nuestro Bulpix Pues Fácil Luego le echaremos Un vistazo Vale Cuando podamos Vale Por aquí no hay nada Y aquí tenemos La zona desierto Que bueno Aquí sí que no he estado No sé si aquí Ya me dicen algo Y tampoco sé si hay algo Pero bueno Vamos a combatir un poquito Y ya está Quiero que Enrola evolución Básicamente ¿Qué me vas a sacar Enfermera? Makujita No estamos bien posicionados Ataques de lucha Voy a sacar A leñador Leñador es que es la opción Más Safe ¿No? Pensad que es una Segunda evolución Y tiene un mineral Evolutivo Que aunque no sea La gran cosa Del mundo Pues Al menos hace algo ¿No? Yo lo que quiero Es que Aprenda Algún ataque De tipo Dragón A ver si Con un poco De suerte Nos aprendiese Algo Interesante Pero bueno Vale Esta Era una Enfermera Entonces sí Nos cura Vamos a ver ¿Usted pelea? No Vale No quiero pelear En exceso Porque realmente No sé Qué hay aquí Y quiero avanzar Un poco Así que Eso Voy a hacer Que evolucione Y seguiremos Avanzando Clamper Nivel 23 Estamos en una buena zona De hecho Podría arriesgarme Pero no lo voy a hacer Porque soy así Ah Y otra cosa más Seguramente Tardo o temprano También Cambiemos A Pants Porque Evoluciona Por piedra hoja Evoluciona Por piedra hoja Y Digamos Que al evolucionar Pues Deja de aprender Movimientos No me interesa No me interesa Obviamente Deja de aprender Movimientos Y creo que el último Movimiento Lo aprendes Sobre El 50 y pico O sea que Mientras Pues tendremos Que arrastrarlo O abandonarlo En alguna caja O levearlo Poco a poco O vete tú A saber Vale Puedo estelar Aquí para un bloque No sirve para Comprar pokébolos Vamos a ver Que hay por aquí Algo tendrá que haber Oculto ¿No? Bueno Efectivamente Parte verde Otra Tontería Que no creo que usemos En un bloque Tampoco voy a gastar Los dineros En Comprar Muchas cosas Parte de fútbol Aquí van a salir partes ¿No? Es lo que me estás diciendo ¿Usted pelea? No No pelea ¿Nadie pelea por esta zona O qué? Vale Aquí sí que me acuerdo Vale Esto no sé ¿Qué coño es? Más cosas Para vender Aquí sí que me acuerdo Que aquí estaba El castillo Este ancestral Que pues Bajabas Y Luego te podías Capturar a Volcarona O algo de eso Era ¿No? Pero creo que aquí Estabas obstruido Y entrabas por otro lado No sé Son recuerdos vagos Que no Que no me viene A mi mala memoria Main junior Nivel 23 Vamos a tirarle Un llama azul Sable místico Buas Menos mal Vale No me voy a arriesgar A que me meta un crítico Eh 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 Vamos a ir con leñador Creo que Se ha salvado Porque mi Main junior Tiene una mierda De ataques Y porque La tormenta De arena Nos sube Un 50% De la defensa especial Por ser de tipo roca Venga va Me la voy a tirar Un consumible Que no me queda otra Un aposiado Venga Y me acaba de escapar Porque me ha soltado Un crítico El cabrón Eh ¿Pájaro osado? ¿Pero qué clase De ataques tienes tú? Vale Eh Tijera X Me da igual Fuera Fuera de mi vista Joder Que ataques ¿No? Vale Monolito al nivel 25 Y Debe ir a evolucionar ahora Ahí estamos No voy a tocar nada Que evolucione Tal cual Ahora el problema Evoluciona por intercambio No sé si lo hice bien Lo random hice bien Y está Como evolución imposible Y al 35 36 Evolucionará Hoy no sé Qué va a pasar Pero bueno Da igual Boldore Arrumaco Puede ser bastante bueno 60-100 de tipo Y puede hacer retroceder Se lo voy a cambiar Por llama azul Porque llama azul Bueno Es físico el Pokémon Y llama azul Es especial No es que vaya a hacer mucho daño Vamos a ver Qué habilidad Ha tenido Ahora Ignifu Ha tenido Los movimientos de tipo fuego Bueno Bueno Antes Que tenía antes Adaptable Y no tenía ningún ataque De tipo roca Así que Bueno Es como Ponerle Una resistencia Más al tipo fuego Bueno A menos Si nos saquen un Pokémon De tipo fuego Tenemos Más aguante Ay Este creo que Le hará ¿No? Vale Vamos a cambiar Un poquito De De Pokémon Y Miracura Y seguramente Seguíamos avanzando Porque esta zona Ya la exploraré Fuera De De cámara Y ya está Obviamente Si hay alguna Sitio importante Que tenga que visitar Pues Obviamente Lo voy a grabar No como el Este Se me ha ido el nombre El Mandibas De la otra vez ¿No? Y lo dicho chicos Este fin de semana Seguramente Traiga Doble vídeo De De estrategias Para Ponerme Al día Con las peticiones No voy a decir Cuáles van a ser Tendréis que Verlo Y Y ya está Au Eso Ha dolido Vale Me acabo Cierto Me acabo de acordar De que nos sacaron Ya un Ditto Con Giga Impacto Y acabo de acordarme De que Ditto Solo tiene transformación Por lo tanto Siempre va a tener Giga Impacto Vale Pues Sabiendo eso Vale Mierda No quería pelear Contra esta Sacando un poco Un de acero De roca Yo creo que Un Ditto Nos lo podemos Cargar fácilmente ¿No? Snoron Un poco De tipo hielo Calia tiene Resquicio Vale Fuera Fuera Herbolisis Fuera Vamos a sacar a Holmes Un poco Es que con Resquicio Vamos a perder Vida La repetición No es que sea Muy fuerte Y eso Puede Jodernos Bastante Vale Vamos a usar Fuerza Que tiene Stab Y ya está A ver que Cuanto le quitamos Vale Lo matamos Y ahí está Resquicio Por eso he quitado También al otro Aunque lo matase Herbolisis Iba a morir De Por el resquicio O sea Es que estaba Estaba clarísimo A ver A ver Que no quiero Vale Cúrame Y vamos a proseguir Porque por aquí Esta zona Creo que era Una zona Auxiliar Que no tenía Realmente Gran Impacto O sea En plan De que no era Zona obligatoria Vale Vamos a proseguir Y aquí Creo que Llegaríamos A Ciudad Mayólica O no me acuerdo Que Vale Esto es Una tontería Esto será Creo que esto Era Bueno estoy saltando Si yo no estoy leyendo Pero creo recordar Que era algo En plan de Que encontrar Es como una Galería Y tienes que ir Reclutando Como agente Que está Esparcida Por Por toda Teselia Y No sé Para que se vengan Aquí No sé No me acuerdo Algo de eso Era La verdad es que No me interesa Mucho Esto es para los que Jueguen en Normal Y toda esa mierda Pues para que se Entretengan Que tengan un poquito De De más De chicha En el juego Si no No me interesa Dejadme en paz Ya puedo avanzar Gracias Y supongo que Todo esto se irá Rellenando Con puestos Y Más gilipolleces Que no me interesa Sinceramente De hecho Creo que no lo hice Ni en el original Efectivamente Ciudad Mayólica Esto va a ser Un evento ¿Verdad? Oiga Usted Equipo No Quiero explorar Bueno Ya tenemos Al equipo curado Pero bueno Vaya por Dios Vale Esto es la casa Seminadora No puedo pasar Si no Tonterías Yo quiero Capturarme Pokémon Y avanzar ¿Puedo Avanzar por aquí? Y capturar Un Pokémon ¿No? Vaya Vale Vale Me han dado La MT vuelo ¿Por qué sí? ¿Sabes lo que son Los claros ocultos? Si Vale A partir de ahora Aquí va mucho ojo Porque Nos acaban de desbloquear Los claros ocultos Esto es una mecánica Que introdujeron aquí Que Véis que Entre árbol y árbol Hay una pequeña Básicamente Aquí y aquí Se ve claro ¿No? Pero aquí Se ve frondoso Vale Pues eso es Un claro oculto Que tenemos que fijarnos En cada ruta Porque eso es un Pokémon Estático Extra Vale Es una zona aparte Todo eso Y podemos Capturar Un Pokémon Extra Ya está También habrán objetos También No sé si MTS Dudo que haya Vamos a capturar Supuestamente Están Supuestamente Están Randomizados Vale Pero este Al ser Un estático Obligado No sé si Estará bien Randomizado O es que Es randomizado Así Pero bueno Hostia Cometa Draco Vale Bien Hoja Ouda Vale Vamos a capturarlo Vamos a capturarlo Igualmente Sigue siendo Un estático Así que Las habilidades Y los ataques Están Randomizados Quizás No lo haya Randomizado Bien Es que no tengo ni idea Si se ha randomizado Bien o no Pero bueno De todas formas Son estáticos Tiene ataques Y habilidades Randomizadas Así que Es macho ¿No? Vale Pues ya está Peluso ¿Por qué? Porque es muy peluso Y ya está Y no tiene más lógica Pues a partir de ahora Tenemos que llevar Mucho cuidado Con Con esas cositas Espérate Voy a cambiar El primer Pokémon Del equipo Y primer Pokémon De ruta Legal Vespiquin Uh Voy a capturarlo Directamente A ver si entra ¿Te imaginas que entrase? Sería la hostia Eh pues esto es bastante bueno Porque para que nos salga un combi Que nos salga ya la evolución ¿No? Bastante bueno De hecho Sale místico Uff Todo el mundo tiene también Sale místico Yo quiero esa MT Eh Vale No me lo quiero cargar Así que voy a usarle Una hoja firada Le debería hacer Un cuarto del daño Una mierda Vale Eh nada Sin piedad Tijera X Tampoco debería ser muy eficaz Sale místico Vale Voy a probar ahora A ver Le he bajado un poco la vida No creo que vaya a hacer mucho Pero bueno Por intentarlo Nada Arrumaco Este tipo psíquico Vale Le voy a hacer un tijera X Más Curaré O cambiaré Seguramente Miebla clara ¿Esto es de tipo Veneno? Sí Vale Eh Voy a tener que usar Una poción Una super poción Sí Super poción Sé que me estoy jodiendo Por ir a consumirles Pero es que un Vespiquin Es bastante bueno Para un bloque también No tiene evolución Eso sí que es verdad Pero bueno Eh Antes que es que se me muera El Pokémon que más aguanta Venga Métete Métete Y cago en la Venga Entra Entra Vespiquin No quiere entrar Vale Pues vamos a usar Un tijera X más A ver si le dejamos La vida en rojo Es que el problema Es el sale místico Es lo que Lo que me Es lo que más miedo Me da Vamos a tirar una Turnobol Venga Ahí estamos Ahora miraremos También todos los Pokémon Que hemos atrapado A ver que Que esto Y voy a ponerle Un mote Que creo que Todos Vais a querer Pedirle Porque os conozco Ya Muchos sabréis De donde vendrá Otros no Seguramente Pero bueno Habrá personas Que me agradezcan Ese modo Ya veréis Agradezmelo Con un like Coño Vale Eh 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 Por la derecha Creo que había Otra 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 ruta Pero ya No vamos a atentar Ya más a la suerte Que esto ya Seguramente El gimnasio Ya lo hagamos Para el próximo El próximo vídeo Porque llevamos Porque llevamos ya Media horita Y creo que Habrá Me irá siendo Hora de dejarlo Ahora mismo Vale Vamos a mirar A Nuestro A ver los Pokémon Que hemos atrapado A ver que tal Vale ¿Veis? Velarena Triturar Ataqueala Sin ruido Y cola férrea Naturaleza Serena ¿Verdad? Si Bien una con la valla Safra Ahora se la quitaré Peluso Pies rápidos Potencia la velocidad Sin problema de estado Pues la habilidad No sé si es la No sé si es la La real que tiene Todos Que están Randomizados Solamente los ataques No sé Puño fuego Picadura Viento cortante Y cometa Draco No está nada mal Naturaleza pícara Esta naturaleza seria Electricidad estática Puede paralizar Mi nuevo contacto Nibla clara Sabel místico Acróbata Y arrumaco Sabel místico Es especial ¿Verdad? Si Bueno No está mal Nada mal Pero bueno Aquí están los pobres El que más me dolió Fue este Sinceramente El Pórigón Z Pues nada Vamos a hacer el evento Ese de De la tía Me he curado Los Pokémon A todo esto Si verdad Si Vale Digo es que Soy gilipollas Y capaz de que no No me lo he curado Vale Tu Si Vamos a por ellos Además Voy a abrir con Leñador Que tiene hoja afilada Le pega a los dos Así que Mejor para nosotros Anoriz Y Arbok La verdad es que No le va a hacer mucho daño Uno es bicho roca Es neutro No Voy a ir a lo seguro Joder con el Raticate Patada etnia Con crítico Wow Vale Me tira bomba Lodo Vale Pensaba que me había tira Tóxico Vale Pues puño trueno Y bueno El Raticate se lo va a cargar Sin problema No What Unespected Y me envenena La madre que los parió El puto reneje de mierda Nivel 26 ya Tengo que mirar a ver Que nivel es El gimnasio Y le voy a darme a conciencia Porque El último gimnasio Ya nos tocó un poquito La moral Por ir Un par de niveles Por debajo La mayoría Venga que si A la cámara lucha Me parece un Un desacierto Eliminar la cámara La cámara lucha En Galaz Para que no sepa La han eliminado Y Ha llovido muchas críticas Y con motivo Las cosas lo que son Vale Pues Seguiremos En el próximo episodio Vale Creo que lo voy a dejar Ya por aquí Son casi 35 minutos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que En los comentarios Podéis ponerme cualquier recomendación Referida al bloque Vale Lo dicho Este vídeo Se subirá Este jueves Y este domingo Seguramente Suba Dos estrategias Una Más tirando por la mañana Y otra más tirando Por al horario normal A las 6 de la tarde Y tal Eso Subiré dos para ponerme al día Y Pues Con la cuarentena No sé Quizás me anime a subir Más Más vídeos De De lo que A lo mejor Volveré al primer horario De lunes Miércoles Y viernes Hasta que Sé esto Un poco Pero bueno Eso Espero que la cuarentena La llevéis muy bien Que no os estéis aburriendo mucho Y nada Eso Recordad que podéis También darle un pedazo De like al vídeo Recordad que abajo tenéis Mi Mi twitter Mi red social Porque es la única que uso Y recordad que también estoy trabajando En un par de Fangames de Pokémon Que también tenéis el twitter En la descripción Por si queréis echarle un vistazo ¿Vale? Así que nada Eso Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos La próxima Bueno En la próxima semana No En el próximo vídeo Que narices ¡Hasta pronto!